Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La pregunta, ¿se puede jugar en PlayStation 4 sin internet? La respuesta es sí. Claro que se puede. La consola fue diseñada originalmente para jugar sin internet. Así que no necesito tener para jugar, sin problema. Por eso están este montón de discos aquí. Solo tengo que introducir el disco. Como ven, la consola está conectada a internet. La voy a desconectar ahorita. Vamos a encender un control. Voy a desconectarla de internet. Me voy a ir a configuración. Red. Conectarse a internet. Le quito esa fleca y ella se va a desconectar de internet. Entonces, escuchen bien esta parte que es importante. ¿Qué juegos puedo jugar desconectado de internet? Porque la primera respuesta que les doy es que sí se puede jugar sin internet. Pero hay algunos requisitos que cumplir. Número uno, podemos jugar juego en físico, en disco, como estos. La mayoría se puede hacer sin internet, pero hay algunos que exigen internet. Por ejemplo, aquí tengo Destiny. Destiny, aunque yo lo tenga en disco, yo introduzco el disco, no lo puedo usar si no tengo internet. Solo sale el inicio del juego, va a entrar el juego. Pero a la hora de querer hacer la campaña, pues me va a decir que necesito internet para hacer las misiones especiales que hay, por ejemplo. Entre otros juegos, hay varios juegos que necesitan internet. No muchos, eh. La mayoría son sin internet. ¿Qué pasa si yo agarro Detroit? Solo lo introduzco, hace una pre-instalación desde el disco y lo empiezo a jugar sin problema. Lo mismo pasa con God's War, Uncharted. Es más, de estos juegos que tengo aquí, que tengo más de 50 juegos, solamente dos de estos juegos necesitan internet. Incluso tengo Titanfall. Que Titanfall tiene una campaña sin internet. El Titanfall 1 no se puede jugar si no tengo internet. Pero el 2 sí se puede jugar, la campaña sin internet. No hay ningún problema, entonces que tenga el disco. Entonces, primer forma de jugar sin internet, tener el disco en físico. Segunda forma, es tener el disco comprado en digital, digital, pero tenerlo instalado en la consola con el perfil que compró el juego. Si yo compro un juego en esta consola, con un perfil que tengo aquí, pero después quito el perfil, el juego, aunque esté aquí, no se va a poder usar. Solo si estoy conectado a internet o el perfil está aquí. A menos que ese perfil yo lo tenga como principal en la consola. Bueno, si lo tengo como principal, ahí sí, sin ningún problema yo voy a poder jugarlo. Por ejemplo, ahorita, si ustedes ven, tenemos Ghost War, todos estos juegos, los puedo jugar. No son comprados con este perfil. Son comprados con otro perfil. Pero los puedo jugar porque ese perfil está activado como principal en la consola. Y el perfil está en la consola. Entonces, lo puedo jugar con cualquier perfil. Son los requisitos, amigos. Entonces, la respuesta corta es, si se puede jugar con internet, juegos descargados y comprados en la consola, con la consola activada. Los puedo jugar sin problema. Siempre y cuando el perfil esté en la consola. Si quito el perfil, aunque los juegos estén ahí, no voy a poderlo jugar. Otro juego que puedo jugar sin internet son los juegos en físico. Con algunas, algunas raras excepciones. Pero la mayoría solo necesito el disco y la consola y todo listo. Lo conecto y empiezo a jugar. Espero les sirva. Gracias.